Como mi mamá sabe hacer churros y quería sacar dinero de su trabajo, me puso a vender churros de chocolate, cajeta y lechera en la escuela. A veinte los churros, de sabores calientitos con azúcar, churros, churros. Eh, profe, cómpreme un churro. Écheme dos de fresa, pues. Vámonos, claro que sí. Gracias. A usted, profe, y recomiéndeme, eh. Claro que sí. Pues yo seguí vendiendo churros en la escuela. A veinte los churros, churros. Oye, ¿tienes de piña? Este, no, nomás de chocolate, cajeta y lechera. ¿De qué te doy? ¿Y de piña no? No, de piña no tengo. Ah, bueno, misé, dame uno de lechera. Saliendo uno de lechera. Mmm, gracias. Gracias, que tengas buen día. Gracias a Dios, el negocio iba muy bien, pero el director me hizo cerrarlo. Están bien ricos, Guada. Ah, gracias. Oye, aquí no puedes vender eso. Pero solo ayuda a mi madre. Se terminó, deja de venderlos o te reportaré. ¿Y si le regalo un churro, me deja?